Este decreto se remitirá a la Asamblea Nacional a los fines de su consideración y aprobación dentro de los ocho días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela de conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica sobre Estados de Sección. Artículo 8º. Este decreto se remitirá a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a los fines de que se pronuncie sobre su constitucionalidad dentro de los ocho días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela de conformidad con el artículo 31 de la Ley Orgánica sobre Estados de Sección. Artículo 9º. Este decreto tendrá una duración de 60 días contados a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela prorrogrables por 60 días más de conformidad con el procedimiento constitucionalmente establecido. Artículo 10º. Este decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela dado en Caracas a los 14 días del mes de enero de 2016, año 205 de la Independencia y 156 de la Federación y 16 de la Revolución Bolivariana. Firma Presidente Nicolás Maduro. Refrendamos todos los vicepresidentes, ministros y ministras del Gabinete del Gobierno Bolivariano.